En las últimas horas se conoció un fallo que condena a un vecino de Mar de Ajó, más precisamente un vecino que se desempeñaba como electricista en Mar de Ajó, y fue condenado por un hecho de abuso, un hecho de abuso que ocurrió el 23, o por lo menos desde esa fecha data la denuncia, el 23 de julio del 2019, y ocurrió en la ruta y lo denunció una policía a este hombre de Mar de Ajó que fue condenado. ¿Qué fue lo que pasó? Esta mujer policía estaba haciendo dedo, como es comúnmente y como vemos comúnmente en las rutas de la zona. Estaba frente a la estación Shell de Dolores, ustedes conocerán ese lugar donde está todo el sector de parrillas, frente a uno de los accesos de Dolores, y estaba haciendo dedo para ir a prestar servicio a la localidad de Castelli. Y en ese momento fue cuando, estamos hablando de julio del 2019, ¿no? Sale una camioneta, una sabeiro blanca de la estación de servicio y para. En ese momento la chica justo no le hizo seña, no hizo dedo como comúnmente se dice, pero el señor paró y le dijo que estaba viendo, que estaba haciendo dedo, que hacía mucho frío, que él la llevaba. La mujer accede, la policía accede, sube, y ya ella relata en su denuncia que son pocos kilómetros de Castelli a Dolores, pero que se le hicieron eternos seguramente, porque ella notó mucha incomodidad, sintió mucha incomodidad por la conversación que este hombre trataba de iniciar con ella. Los temas que quería abordar, los temas sobre los que quería conversar. Ya casi llegando a Castelli, bueno, intenta tocarla, intenta manosearla, le puse las manos sobre su cuerpo, la chica con un manotazo pudo sacarlo, eso hizo que se frenara la camioneta y ella se bajara de forma inmediata. En ese momento llamó a sus compañeros efectivos de Castelli, la fueron a buscar, y a partir de ahí de inmediato radicó la denuncia, se inició una investigación, se buscaron algunos testimonios, el mismo juez en su fallo dice que estos casos de abuso son difíciles de probar, porque no hay testigos en la mayoría de los casos, pero por lo menos él entendió que el relato de la víctima era coherente, era contundente, los compañeros que la asistieron en ese momento notaron su angustia por lo que había pasado, y además varios testigos pudieron ayudar también para de alguna manera recrear esa situación, en el cual este hombre sale de la estación de servicio y para en el lugar donde ella estaba haciendo dedo. Este hombre, que fue lo que relató, que nada de eso pasó, que solamente le alzó en la ruta, que él no estaba circulando por la ruta, él estaba trabajando, y eso por supuesto le generó muchas dudas al juez, él estaba trabajando como electricista en la estación de servicio. Cuando la ve haciendo dedo, decide de alguna manera de favor acercarla hasta Castelli o ofrecerle llevarla hasta Castelli, que era donde ella tenía que presentarse a trabajar. Este hombre entonces, electricista, bueno, hago hincapié en esto porque estaba trabajando en la estación de servicio en ese momento, haciendo algunos trabajos en el playón de la estación de servicio, de 50 años, Víctor Manuel Amor entonces condenado, fue un juicio abreviado, ya lo hemos explicado esto también, que se acuerda entre las partes y la pena siempre es menor, condenado a un año de prisión, de ejecución condicional, por un hecho de abuso, y además por supuesto prohibición de acercamiento y cualquier tipo de hostigamiento a la víctima, no va a la cárcel, es un año en suspenso, pero fue condenado entonces este hombre de Mar de Ajo. Somos Radio Noticias.